Por mala cobertura, interrupción en el servicio de datos, altos precios y cargos erróneos en facturas, son algunos de los motivos de quejas en contra del servicio de telefonía móvil en México, que se han incrementado durante los dos primeros meses del año. Datos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL, en febrero del año 2012 se registraron 2.270 reclamaciones y hasta febrero de este año sumaban 4.038. La mayoría en contra de Radio Móvil Dipsa, del CEL, empresa de América Móvil, propiedad de Carlos Slim. Compañías de Estados Unidos ofrecen planes tarifarios por 40 dólares al mes, que incluyen 700 minutos en llamadas, 1000 mensajes de texto y 4 GB de Internet, mientras que la empresa de Slim solo incluiría 60 minutos en llamadas, 5 mensajes de texto y 3 GB de Internet. El 88% de los usuarios prefieren el servicio en modalidad prepago. De los 81.4% de mexicanos que tienen un teléfono móvil, de acuerdo a las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. México es el tercer país con las tarifas más altas de telefonía móvil, el segundo de América Latina, después de Chile, señaló la OCDE en 2012 en un informe. Además, resaltó el atraso tecnológico con respecto a otros países en desarrollo y la carencia de competencia en el sector. ¡Gracias!